Los jóvenes se fugaron del centro de reclusión donde debían pagar pena por los delitos de porte ilegal de arma de fuego. La policía se encuentra recolectando información para dar con el paradero de los jóvenes que se fugaron. Unos menores de edad que habían sido capturados por la Policía Nacional días antes por los delitos de porte ilegal de arma de fuego, igualmente por el delito de hurto calificado acá en el municipio de Tuluario, los cuales tenían medidas en contra de su libertad por parte de un juez. Estas personas aprovechando un descuido y también utilizando la violencia contra el educador que se encuentra a cargo de ellos en el CETRA como tal, huyen de este lugar. En este momento ya es otro proceso, más que se le inicia a estos menores de edad y la Policía Nacional está comprometida con la ubicación y puesta a disposición nuevamente de estos dos menores que se volaron. Uno de ellos es del corregimiento de Cienegueta, parte alta, y el otro menor de edad fue capturado en cercanía de la urbanización San Francisco. Los dos jóvenes usaron la violencia para amenazar a un educador del bienestar familiar para fugarse del centro de reclusión. La información que tenemos es que hay una persona, un educador de bienestar familiar y obviamente de un convenio que se maneja, esta persona fue amenazada con un lapicero, la primera información que tenemos en contra de su voluntad, obviamente generando alguna agresión contra este educador y huyendo por las instalaciones, por la parte de atrás de estas instalaciones. Esa es la información primaria que tenemos. De todas formas, seguimos apoyando tanto el bienestar familiar que tiene a cargo de estos menores como las diferentes instituciones con el fin de capturar o de aprender, disculpe, a esos menores de edad nuevamente. La policía agradece la ayuda de la comunidad por brindar información sobre el paradero de estos dos jóvenes que ha permitido el avance de la investigación.